A partir de las vacaciones, como estaba diciendo el Intendente, vamos a llevar a cabo lo que es las actividades del receso invernal para los estudiantes y la juventud en general. Esto surge justamente en una propuesta que surge en una reunión con el Ejecutivo Municipal. La idea es que en vacaciones los chicos tengan actividades para hacer y no estén aburridos. Lo que está bueno de esta propuesta es que todos los chicos van a poder relacionarse así como lo hacen los intercolegiales. Justamente eso es lo que vemos de fructíferos, lo que sacamos de fructíferos es que los chicos se van a relacionar como los intercolegiales y van a poder divertirse. Va a haber una premiación al final y con distintas bandas, va a haber un show de bandas. Esperamos que todos los chicos puedan participar y que le pongan ganas a sus equipos, vengan y participen porque va a estar buenísimo. Y son oportunidades, la verdad, que para juntarse entre todos están buenísimas y son únicas. Además de que, bueno, de que eso está pensado desde lo que es la juventud para la juventud. Así que va a ser un poco difícil de que no se digan, porque estuvimos en casa todos los detalles. Y bueno, y nada, recomendarles nada más de que vengan a divertirse, no enojarse, de que vengan a disfrutar, a pasar la tarde para aprovechar las vacaciones y que participen, porque estos espacios para la juventud son de los que tenemos que sacar lo mejor para todos. Estas ideas, las inquietudes, las fueron recogiendo en distintos establecimientos educativos, ¿cómo fueron conectando justamente las ideas para después volvarnos a detectar las actividades? Y bueno, acá los concejales pertenecen todos a distintas instituciones, por lo tanto, cada una de esas escuelas sabe cuáles son las inquietudes de los jóvenes. Y bueno, nosotros las transmitimos a la hora de hacer el programa, ¿sí? Así que, generalmente cada uno viene con las ideas, pensándonos en lo que quieren sus compañeros, teniendo conocimiento de lo que quieren sus compañeros. ¿Esto van a tratar de platicar un tiempo? ¿No se van a quedar solamente con el proceso invernal, sino lo van a tener que pensar para todo el año, para las regiones de verano? Y sí, la idea principal es justamente esa, de que nosotros el año viene tengamos durante todo el año actividades, y se planteó varias veces. Lo que no tenemos todavía es programadas próximas actividades, pero sí, justamente la idea es que nosotros todos en todo el año tengamos actividades para realizar que los chicos, cuando tienen, quieren llevar a cabo algo, surja rápido y, bueno, pueden tener ese espacio. Teníamos un amplio de ruido, digamos. Sí, sería, claro, sería la primera experiencia en competencias con los chicos. Todo lo que se trabajó en estos días, que fue realmente un trabajo muy intenso, hay que mencionar que fue gracias al cuerpo del Consejo Estudiantil, que nos ayudó a detallar, como decía Elena, todas las cosas que hacían falta para estas actividades. Si bien se tratan de actividades deportivas y lúdicas, también estamos buscando para que estas actividades sean, no periódicamente, sino repetitivas a los meses. O sea que realmente podamos incentivar y crear y buscar y fomentar esos espacios que realmente están necesitando nuestros compañeros y nuestros estudiantes. La idea no solamente es hacer una vez de mes, sino también ya empezar a trabajar para el mes de agosto. Antes de la conferencia teníamos una reunión con la discusión, que también planteamos otras actividades. Esto es netamente una propuesta que hace el Consejo de Durante Estudiantil de nuestra ciudad, al municipio a través de sus distintas áreas. Lo único que hizo es acompañar y apoyar todo lo que tenga que ver con la organización. Pero bueno, te quiero felicitar a la impronta de los jóvenes, de la manera que están trabajando en distintos tierras, no solo estos eventos deportivos y culturales, sino también en algo que están trabajando mucho y bien, la lucha y la depredonar y tratar de que entre todos podamos, desde las autoridades, el Consejo de Durante Estudiantil. Así que, felicitarte a vos, como Presidenta Electa, a los concejales, a los representantes de distintos establecimientos educativos, al Consejo Liberante, a los señores concejales, que realmente todo lo que se está haciendo a través de esta institución tan importante. Así que, desde el municipio, la dirección de deporte, la dirección de juventud, nos ponemos a entera disposición de ustedes. Entonces, ellos ya me van a explicar bien de qué se trata. Quiero aprovechar para decirles que hay otras actividades que estamos conversando, a ver si se puede concretar, y esas actividades son propuestas que hacen ellos. Esto tiene que ver, porque a veces uno se equivoca de hacerle propuestas, digamos que cree que va a llegar a todos, propuestas por ahí en pasadas, como decimos, así que ahora lo que estamos haciendo es que a la inversa, a ver cómo podemos consensuar, consensuar que venga desde ellos lo que más les guste y qué es lo que podemos hacer. Así que, lo quiero aprovechar para dar una noticia que tiene que ver con el deporte, precisamente. Si Dios quiere, para mediados de septiembre, se va a estar inaugurando el nuevo Polideportivo Municipal, y estamos ultimando detalles para inaugurarlo con un torneo nacional de fútbol de salón, de selecciones, que va a durar varios días, y la idea es hacerlo en el nuevo complejo polideportivo, que va a contar con 2.000 butacas para 2.000 personas sentadas. Se está ya en la última etapa, así que, bueno, eso también va a ser una importante actividad. Y, bueno, después tenemos todas las actividades del mes de septiembre, que tienen que ver con el aniversario de Dorado y el mes de los estudiantes.